¿Sabías que Justo Rufino Barrios fue presidente de Guatemala? Justo Rufino Barrios Aullón fue militar y político guatemalteco, presidente de la República entre 1873 y 1885. Durante su mandato, fundó el Banco Hipotecario, el Hospital de Oriente en Chiquimula, desarrolló el mercado de la reforma, firmó el contrato para la construcción del ferrocarril Sur, promulgó el Código Penal, Militar y Fiscal, y mandó a construir el Cementerio General de Guatemala. Barrios era hijo de José Ignacio de Barrios y María José Faullón. En 1853 tuvo a su primer hijo, Venancio, y luego estudió la carrera de leyes por dos años en la Pontificia Universidad de San Carlos Baroumio o en la ciudad de Guatemala. En 1867, Barrios abandonó Guatemala para residir en México. En ese país se unió a varios revolucionarios guatemaltecos e ingresó junto a ellos a Guatemala para organizar constantes guerrillas contra las autoridades conservadoras guatemaltecas del gobierno del mariscal Vicente Serna y Serna, de las cuales logra huir al ser derrotado. Más tarde, cuando ya era presidente de la República, Barrios contrajo matrimonio con Francisca Aparicio Mérida, quien pertenecía a una de las familias más distinguidas de Quetzaltenango, el 5 de agosto de 1874. Para entonces, Barrios tenía 39 años y ya menos de 15 con Francisca Aparicio. Barrios tuvo siete hijos, entre los que estaba Elena Barrios Aparicio, quien llegó a ser la tercera marquesa de Vistabella y en honor a quien se bautizó a la avenida del Hospital San. Juan de Dios como avenida Elena en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!